Bueno, reformulando la pregunta que hacía Rubén para que tengamos el hilo este que hemos perdido, es decir, en realidad, el planteamiento que queríamos preguntarte, o la idea que queríamos preguntarte, existen unas competencias básicas para la educación marcadas por ley, que se han revisado y demás, y que se supone que es como la finalidad última del sistema educativo. Y en relación a lo que hablabas ayer y a esta idea de una ciudad educadora, ¿cuáles serían esas competencias básicas realmente para la ciudadanía, más allá de las que marca la ley de la educación? ¿O si son todas las mismas o un poco por esa línea? Realmente me encanta la pregunta porque cuando yo empecé a tener problemas con mis alumnos jóvenes, lo que llamamos, o sea, licenciatura, pregrado, que dicen en América Latina, yo empecé una pequeña investigación personal con mis propios alumnos y yo escribí ya hace como siete años y salió una publicación en la revista de educación de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, en el que yo hice mi primera propuesta, que he ido rehaciendo, pero básicamente son tres tipos de saberes. Son tres competencias. Después quiero decir algo sobre la palabra competencia porque está demasiado infectada por su relación con competitividad. Es una palabra muy ambigua hoy, pero partamos de tres competencias. Para mí las competencias básicas son competencias históricas, segundo, competencias estéticas y tercero, competencias lógico-simbólicas. competencias históricas, competencias históricas. Es un hecho que, la mayoría de los adultos hoy habla de que los jóvenes no tienen memoria. ¿Sí? Y se hace una afirmación así como diciendo nosotros si tenemos una memoria larga, pero los jóvenes no. Pero, de alguna manera, culpan a los jóvenes no tener memoria. Y aquí es donde está el problema. El problema es que la más memoria o menos memoria no tiene nada que ver con la gente joven. Tiene que ver con una sociedad que, al contrario de la sociedad en la que yo viví de niño, en la que todo estaba hecho para que durara, ahora, todo está hecho para que no dure. O sea, para ser desechable cuanto antes. Y si tú no cambias de bolígrafo y de automóvil y de pupitre y de ropa, el sistema se para, se colapsa. Yo siempre cuento que en la casa que yo nací, que tenía dos pisos y un desván, en un pueblito de Castilla, había montones de objetos que bajaban de desván a la cocina y a la sala, y al revés, objetos que se subían de la cocina y de la sala a desván. O sea, yo conversé en mi vida cotidiana, en los objetos con los que vivía, yo conversé con tres u cuatro generaciones. Mientras que hoy mis hijos, pero da igual si habitan Madrid, que Sevilla, que Bogotá o Cali, realmente uno compra un apartamento o un piso, como dicen aquí, y lo normal es que no haya nada. Y que además los que pasaron antes no han hecho nada. Y no dejan memoria de nada. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en una sociedad en la que el sistema productivo hace que los productos sean con una obsolescencia cada vez más rápida. O sea, están hechos para durar cada vez menos. Y de veras, si no se consumen al ritmo que están pesados por el sistema, colapsa el sistema. O sea, con cuatro meses de crisis, había millones de automóviles que no se vendían. Y se para la Ford. Ayer eran motos. ¿Sí? Se queda... Bueno, entonces, lo que quiero decir es que el problema es otro. El problema es de falta de conciencia histórica. No solo la sociedad habita un mundo que produce desechos continuamente. O sea, que la inmensa mayoría que produce está hecha para mandarlo a la basura. Sino que los medios de comunicación nos colocan en un presente cada vez más corto. Lo que se llama actualidad cada vez dura menos. O sea, en un mismo día, una noticia del mediodía deja obsoleta la noticia de la mañana. Y la de la tarde deja pasar de moda la del mediodía. Entonces, lo que tenemos es un presente, como ha dicho un gran politólogo chileno, autista. Un presente autista que no tiene contexto y que no tiene proyección de futuro. Entonces, aquí hay un problema muy serio porque lo que estamos produciendo es gente sin capacidad de enganchar en la memoria larga de las otras generaciones y, por tanto, de una historia. Y un presente sin historia es un presente sin futuro. Porque el pasado en términos históricos, no en términos celebratorios. Raymond Williams, un gran pensador inglés, planteaba que una cosa es el pasado que pasó y otra cosa es el pasado del que estamos hechos. El problema es este. El problema es que sin consciencia histórica, sin un mínimo de memoria larga, realmente no hay posibilidad. Porque lo que desestabiliza el presente de su conformismo es el pasado. Ese pasado que está vivo, que decía Benjamin. Ese pasado que todavía está vivo. Entonces, para mí, la primera gran competencia es la competencia histórica, pero no en el sentido de la historia lineal contada de atrás para adelante. Hoy día, lo más problemático que hay en secundaria en Colombia es enseñar historia. Los profesores de historia tienen unos problemas gravísimos. Pero la única manera de que empiecen a entender es que los niños pregunten a sus abuelos que les cuenten su historia. Y ahí empiezan a entender lo que es historia. O sea, del presente para atrás. Esa es la competencia, pero que no hay que enseñarla en términos de ristas de los reyes godos, como yo aprendía. La historia eran godos, eran los reyes godos, eran los reyes católicos, eran los reyes... No. ¿Qué hechos del presente necesitan perspectiva, necesitan memoria para poder ser entendidos, ser comprendidos y poder sentir que podemos cambiarlos? ¿Sí? Esa es la primera competencia. Saberes históricos. Saberes de memorias largas y tanto de historia nacional y mucho más, menos de historia nacional y mucho más de historias locales. Y historias de las mujeres y historia de vida cotidiana. O sea, sí necesitamos historia nacional, pero necesitamos tanto más historias locales. La historia de Andalucía, la historia de Sevilla, la historia de las mujeres, la historia de los obreros, la historia de los aceituneros. ¿Sí? Porque no son la misma historia. La segunda competencia, para mí, tiene que ver con saberes estéticos. Cuando digo saberes estéticos, estoy diciendo una herejía. Porque la estética hablaba, no de un saber, sino de una especie de inspiración divina. O la gente nace para artista y tiene... Bueno, yo digo que no hay algo de eso, de que la gente nace para. Porque antes los viejos conocimos una palabra que era vocación. Y lo que decía yo, yo me siento que nací para maestro de escuela. O sea, por eso que lo paso muy bien cuando hago conferencias o hago clases. Porque realmente estoy haciendo lo que realmente yo quiero hacer en la vida.